¿Cómo están? Aquí estamos en el mundo y hoy estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de los osos escandalosos artistas del chocolate. Vamos a jugar este juego. Chicos, al parecer este juego tiene niveles infinitos. Por este signo de acá. Porque no creo que sean 15. Ahora si son 15, lo dejaríamos por otro día, ¿ya? Vamos a hacer lo que tengo ya hecho de nuevo, porque lo estuve grabando y lo tuve que volver a grabar. ¿Ya? Por cosas del destino. Bueno, lo que tenemos que hacer, chicos, es marcar la línea que nos están indicando nuestros clientes, ¿ya? Para así atraerlos, para que Polar les dé su café. O sea, su chocolate, en realidad. Dale, vamos, bien. Más adelante esto se empieza a complicar, chiquillos, al punto de que ya te piden hacer figuras o letras. Así que, vamos avanzando esto rápido. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bien. Tres estrellas. Ah, ahora sale un bonus que tenemos que ir marcando lo que nos vive Polar. Bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ok, vamos al segundo nivel, chicos. Vamos. Primer cliente. Vamos. Excelente. V. Baja. V. Al lado. Eso. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Perfecto. Lo que sí tenemos que hacer, chicos, es al medio. Junto al medio. Porque si no, después no te las marca. De hecho, en el ante, sin querer, lo hice en otro lado. Y no me las marco. Así que, hay que tener pendiente esos chicos, ¿ya? Bien. Pero, ¿por qué me marco solamente dos? No entiendo. Ahora está marcando las, las tres estrellas. Hacelo, bueno. La M. Bien. Bien. Creo que me equique solamente en una. Siguiente. Nivel 3. Y, de hecho, Banda ahora está con otra chica. Vamos, bastante bien. Pura S. Y sí, de repente no las hago ni siquiera perfectas. Pero, lo bueno es que de repente me las toma. Que eso, lo bueno es igual del juego. Este juego, chicos. Estará en la descripción de este video. Es para el PC. Y yo creo que debe haber. No estoy seguro. Pero debe haber una versión para Android. Porque este juego es... Es como para tener un Android. Entonces, no sé si habrá salido o no. Pero, de todas maneras, si salió para Android, chicos. Ustedes lo pueden dejar en los comentarios. Para que la demás gente pueda enterarse, ¿ya? O yo mismo. Así, después voy a ver si está este juego también para Android. De hecho, no hay problema. Wow. Nos está pidiendo... El sumo nos está pidiendo hacer todas estas cosas. Bien. Excelente. Dale, vamos. No, vamos. No, ¿pa' dónde hay? Bien. Perfecto. Excelente. Nivel 4. En el antes lo hice mal. Así que, vamos a ver si ahora lo podemos hacer bien. Porque aquí ya se empiezan a complicar las cosas. Porque ya nos están pidiendo... Dos cosas a la vez. Nuestros clientes. Perfecto. Excelente. V y barquito. V, barquito. Barquito. Ay, no. Era V. Este. Bien. Perfecto. Excelente. Oh, está pidiendo las dos V. Bueno, así me ayudó también a obtener más clientes. La chica que está con... con panda. Dale. Vamos. Ay, la S. Ay, tonto. La S. Y. M. S. Va. ¿Para acá? Bueno, de nuevo saquen las dos estrellas, pero no importa, chicos, si en total da lo mismo, creo yo. V. El 3. Y el 3. Bueno, el 3 era el rey en realidad. Pero dale, márcalo. 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 Pero, ¿por qué no lo marca? Ahí sí. Bueno. Ah, que soy estúpido. 3. S. S. 3. V. Pa' acá. S. Se me fue. ¡Uno! ¿Qué pasó? ¿Saben qué chiquillos lo voy a dejar hasta aquí? Porque no entendí qué pasó. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denme un like si te gustó, si no te gustó nada, na. Eh, suscríbanse a mi canal si te gusta este tipo de videos. Sin más, que sin ninguna más, chicos. Muchas gracias por la noche. Qué raro fue esto.